Es el segundo año que hacemos la Carmes y realmente es una muy buena participación porque vienen familias, distendidos y aprovechamos también para festejar el Día de la Tradición. Y por ahí la Feria de Esparazos para recaudar dinero es como una excusa para que entre todos colaboremos con una pequeña causa en común que el año pasado fue pintar el patio cubierto. Ahora vamos a terminar de hermosear, pero es como una forma de acercarnos todos, de colaborar. Realmente es una experiencia muy linda porque todos los papás se enganchan, colaboran y como vos verás, muy distendidos y además un momento para acercarse y compartir con los hijos que es lo fundamental, es lo que buscamos desde este lugar. Y bueno, este año hemos tenido bastantes festejos, 30 años no se cumplen todos los días y la verdad que lo hemos luchado mucho, hace muchos años que somos muchas vidas viejitas en la institución y realmente con mucho amor tratando de ponerlo mejor en beneficio de los chicos, que es lo más importante.